Se trata de un seguimiento que hace 9 años hace el Centro de Estudios para la Producción que depende ahora del Ministerio de Industria de la Nación. En este caso se hizo sobre 104 grandes empresas, son todas empresas líderes en 15 sectores industriales del país y de este estudio surge que el 76%, es decir, 3 de cada 4 empresas, tienen planes de aumentar las inversiones en el año 2012. Este es un dato relevante, decía antes, porque tiene que ver con un año donde muchos pronósticos de las consultoras dicen que va a haber una retracción de la economía argentina, de que ya no va a haber tanto entusiasmo por el crecimiento, de que la crisis internacional finalmente afectaría a la economía argentina. Bueno, parece ser que por lo menos en las grandes empresas esto no se está viendo así, sino que todavía siguen apostando y el propio estudio indica a qué apuestan estas empresas cuando dicen que van a aumentar la inversión. Fundamentalmente a que se va a seguir fortaleciendo el mercado interno y que Argentina, más allá de la crisis internacional que seguramente va a traer una caída en el comercio internacional a nivel global, en el caso de Argentina se va a ver visto favorecido por un incremento en la integración económica fundamentalmente entre los países del Mercosur pero también con el resto de Sudamérica que inclusive varios de estos países están pidiendo incorporarse, sumarse al Mercosur. Hay un dato previo que también es interesante ver, en el tercer trimestre del año hubo un nivel récord de inversiones en relación con el Producto Bruto, el 26% del Producto Bruto se volcó hacia inversiones. Este, digo, es un nivel récord, es un nivel realmente altísimo si uno lo compara con cifras o parámetros internacionales y no solo es el tercer trimestre, si uno toma los nueve meses transcurridos hasta septiembre, también se encuentra con una cifra muy alta en términos anuales del 24,4% de inversión sobre Producto Bruto. Esto lo que está indicando es que algunos rubros como alimentación, como siderurgia, como metalurgia, como el que tiene que ver con insumos para la construcción y demás, automotores también, están planteando un horizonte donde sigue el crecimiento económico, van a seguir las inversiones, van a seguir apostando las grandes empresas y en definitiva esto es lo que puede marcar también que la Argentina no detiene el crecimiento en el año 2012, más allá de lo que están diciendo algunas consultoras, vaya a saber uno con qué datos, porque no hay estadística, no hay estudio más completo del que hace este Centro de Estudios para la Producción Independiente y un organismo siempre muy respetado por los estudios que ha hecho, repito, desde hace nueve años.